La comunidad del barrio Villaluz denuncia la difícil problemática por la que atraviesan. En la actualidad, un tercero solicitó ante restitución de tierras la propiedad de parte de los terrenos, aludiendo que es víctima de la violencia y que esos predios le pertenecen. Estos terrenos inicialmente fueron de copetrol. Ecopetrol se los vendió a la electrificadora de Santander en el año 84. La electrificadora hizo la urbanización Villaluz, que consta de dos etapas. En el año 2010, viendo la necesidad, nosotros como comunidad que necesitamos que el gobierno, el municipio invirtiera en nuestro barrio, y esto al ser todavía una propiedad de la electrificadora de Santander, el municipio le quedaba impedido hacer inversión pública en nuestro sector. Inicialmente esos terrenos pertenecían a Ecopetrol y hace varias décadas la estatal petrolera le hizo entrega de los predios a la electrificadora de Santander. Y a su vez, esta empresa facilitó parte del terreno para que sus trabajadores contaran con vivienda propia. La electrificadora le cedió estos terrenos al municipio, todas las que son a verdes, andenes, peatonales, todos quedó cedidos al municipio. A partir del 2010, que ya esto pasó a ser propiedad del municipio, como rezan las escrituras públicas, comenzó nuestra problemática, comenzó nuestro dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque comenzaron a aparecer personas, terceros, a querer ser propietarios, a supuestamente ser propietarios de estos terrenos. Ante esta denuncia que realiza la comunidad del barrio Villaluz, el equipo periodístico de Enlace Noticias se comunicó con Fabio Camargo Guadrón, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras de Santander y el Magdalena Medio, quien explicó lo ocurrido y afirmó que el proceso está en investigación. La primera vez, la primera reclamación, se le dijo que no, por todas estas razones que tú estás diciendo, precisamente porque eso era de copetrol, porque eso era un bien público. Y el señor ahora puso una reclamación sobre otra parte de un predio, sobre otra parte, sobre los predios diferentes. Entonces, otra vez vamos a estudiar, pero fíjate que ya en la primera vez le dijo que no.